hola, vamos a ir viendo cuántos espectadores hay por favor, los que ahora Sara, si nos vais diciendo si nos oís bien, por el chat vale, os lo agradecemos vemos gente de los cursos, Sara Blanca Aguilar será tu hermana, María puede ser nada, bueno, ya vamos por 20 o sea que si queréis vamos empezando, decidnos por favor por el chat si nos oís bien a todos hola, se lo estoy en a ti hola, se lo has hablado tú exactamente, bueno pues sí, perfecto venga, pues vamos a empezar yo, mi labor hoy es fácil tengo que presentar a Carmen que va a presentar a todos los participantes agradecer a todos los participantes su participación valga la redundancia y nada, y espero que sea un debate muy entretenido para todos Muy bien, gracias Darío bueno, pues hola yo soy Carmen Francés soy colaboradora de Stephen y Barnum y os voy a contar un poquito voy a intentar dirigir o moderar un poquito el debate que seguro que va a ser súper interesante y seguro que va a fluir de forma muy sencilla vamos a hacer una pequeña presentación de los cuatro ponentes que tenemos hoy y de como unos 10 minutos y luego haremos un debate sobre cuestiones que hayan surgido o sobre cuestiones que se os ocurran así que a todos los que estáis viendo el debate os agradecemos que todo lo que se os ocurra lo que os apetezca lo vayáis comentando en el chat o en preguntas y respuestas y bueno, iremos leyéndolo para poder comentarlo en voz alta con los ponentes hoy tenemos como sabéis a Sonia Rayos a María Auxiliadora Galvez a Ochi a María Aguilar y a Jaume Blancafort y vamos a hablar sobre arquitectura y baile un tema que yo creo que va a dar muchísimo juego vamos a empezar con Sonia Rayos vive en Valencia es arquitecta ingeniera de la edificación estudió la carrera superior de danza clásica y contemporánea por el Conservatorio de Música y Danza de Alicante y por la Royal Academy of Dancing de Londres ha trabajado como profesora de ballet clásico y contemporáneo de niños en 2015 funda su propio estudio Tama Estudio y desde entonces compagina su labor como arquitecta con la docencia para universitarios y la cooperación internacional presencial en India y Nepal una de sus motivaciones personales es la de trasladar y aplicar el bagaje adquirido en las diferentes áreas creativas y de expresión que ha practicado como la arquitectura y la danza al mundo de la infancia desde la creencia de que reconocer y entender los espacios contribuye a ser más exigentes y críticos con el entorno así que nada os dejo con ella Hola ¿qué tal? ¿me oís bien? sí bueno me viene muy bien esta presentación porque justo yo lo primero que iba a contaros es que cuando yo me presento siempre digo más allá de que soy proyectista y docente dentro del mundo de la arquitectura siempre digo que yo estudié danza clásica danza contemporánea aparejadores ¿no? en familia técnica y arquitectura por ese orden y añado el término de bailarina a mi currículum porque aunque no me dedico a la danza profesionalmente pues es un término que tiene que ver mucho no tanto con el trabajo productivo ¿no? de la arquitectura pero sí con mi forma de relacionarme con el espacio y con todas las disciplinas que de alguna manera me han ido interesando a lo largo de mi vida bien sea pues la música el cine la literatura bueno a mí la verdad es que la danza pues me ha acompañado desde siempre ¿no? desde mis primeros recuerdos de un aula y eso tiene que ver mucho con el espacio no son en una escuela mis primeros recuerdos de un aula no son sentada en un pupitre frente a una pizarra sino en una sala completamente desprovista de todo tipo de mobiliario en la que solo había un piano pues una sala que muchos de los que habéis bailado ¿no? muchas de las que habéis bailado conocéis una sala rodeada de espejos con una barra perimetral y en la que solamente estaba pues eso el piano y yo me recuerdo pues con mi mallot con mis zapatillas de ballet y siempre en movimiento ¿no? siguiendo bien una composición determinada o de forma más libre pero siempre apropiándome de ese espacio y recuerdo pues muy nítidamente no solamente esa música sino pues los chasquidos ¿no? de parte de la profesora que te va marcando el tempo de cada una de las composiciones que se van bailando bien sea un adagio o un alegro es como súper importante ¿no? el orden se introduce el orden en la danza pues desde que eres muy muy pequeña la estructura de la clase de ballet para los que no estáis muy familiarizados con la danza hablo más del ballet clásico bueno siempre se comienza con un calentamiento y cuando pasamos a la barra los primeros ejercicios que se hacen pues siempre son los plies que tienen que ver con la flexión de las piernas ¿no? es como el calentamiento luego los tandus que lo que se hace es que se trabaja la conexión con el suelo el agarre como la cimentación ¿no? de nuestro cuerpo y es la que nos va a ayudar después ¿no? a tener con ese plie y con ese rozamiento en el suelo a conseguir un buen salto ¿no? se trabaja la fuerza que el impulso con los batman el lanzamiento de las piernas los rond de jam en los que giramos la pierna y esto nos permite posteriormente pues trabajar las piruetas cuando pasamos al centro bueno y así paulatinamente cada ejercicio tiene un objetivo muy claro después se pasa al centro y se repite prácticamente la misma estructura de danza pero claro ya no tenemos el soporte de la barra ya tenemos que centrarnos principalmente en nuestro centro de gravedad porque no tenemos ese soporte y trabajar buscando ¿no? el equilibrio después está la parte de las diagonales que en las que bueno pues en un aula rectangular normalmente recorremos la clase entre vértices opuestos pues bien mediante piruetas saltos desplazados o vals o bien recorriéndola perimetralmente o sea hay como una estructura muy clara en la que vamos apropiándonos de ese espacio y finalmente pues todo eso tiene como consecuencia el realizar una coreografía normalmente una variación clásica que tiene que ver bueno pues las obras clásicas ¿no? de Giselle el cascanueces Romeo y Julieta todas estas obras digamos que cada uno de los ejercicios es como una preparación para lo que viene después es decir hay una composición que es algo que también tiene mucho que ver con la arquitectura bueno si miro mis fotos ¿no? de cuando era pequeña pues en todas ellas pues me encuentro ¿no? como posando de alguna forma ¿no? siempre con los pies en andeors ¿no? como abiertos como muy recta recuerdo que mi madre siempre me decía es que va siempre como muy recta ¿no? claro esto no es casual en la danza sucede que cada desplazamiento entre una posición y otra cuando pasamos de primera posición a quinta posición no lo hacemos de manera arbitraria pasamos primero por segunda posición llegamos a la quinta todo tiene un orden todo tiene no se descuida en ningún momento ni la estética ni el orden de hecho yo preparando esta presentación hacía el ejercicio de buscar cualquier obra clásica pues por ejemplo el lago de los business con la que hay una coral de bailarinas y si vas pausando la composición en momentos determinados aleatoriamente te das cuenta de que siempre hay una estructura que tiene mucho que ver con esa estructura de pilares siempre hay un orden no hay nada que se deje como que se descuide ¿no? o sea todo hay como un orden riguroso ¿no? que está sosteniendo ese clima ¿no? que es la danza claro para mí estos conceptos bueno pues me acompañaron durante toda mi vida cuando era pequeña pero no fue hasta que entré en la escuela de arquitectura en la que escuchas y aprendes ¿no? cómo se teoriza sobre estos conceptos que yo de alguna manera pues había había trabajado de forma pues muy vivencial y de pronto es como que todo como todo tiene sentido ¿no? todo todo acaba de encajar y entonces descubro que tanto en la arquitectura como en la danza pues se habla de lo mismo ¿no? se habla del centro de gravedad se habla de estructuras se habla de articulaciones se habla de orden de estética de composición de espacio de alguna manera siento que todas o sea que estas dos disciplinas ¿no? comparten una visión espacial que es evidente pero también comparten un proceso creativo muy similar y ambas evidentemente pues trabajan en el espacio ¿no? como materia urbana como materia material clima bueno y en relación con la arquitectura pues me gusta mucho hablar del arquitecto o la arquitecta como como un coreógrafo ¿no? como un hacedor de espacios que es un concepto que tiene más que ver con el proceso creativo desde la humildad y que convierte al arquitecto pues más en un posibilitador que en un creador porque al fin y al cabo la arquitectura entendida como la entiendo ¿no? como el inicio de una transformación pues lleva implícita esa apropiación del espacio que se tiene en la danza y que de alguna manera tenemos ¿no? cuando habitamos los espacios creo que que un entorno construido que no ha sido habitado o que no es habitado pues no sé hasta qué punto puede considerarse o no arquitectura o si es otra cosa ¿no? creo que es en el momento en el que nos relacionamos con el espacio cuando este espacio adquiere el estatus ¿no? de arquitectura porque somos las personas las que damos sentido a los espacios bueno así para acabar voy a ser bastante breve ayer preparando la charla pues me acordaba de un cuento que se llama el cuento de los picapedreros que no sé si lo habéis escuchado alguna vez que a mí me sirve muchas veces cuando hablo de para explicar mi trabajo como arquitecta y que me sirve como marco ¿no? y el título que utilizo es picar piedras o construir catedrales bueno este cuento os lo narro así brevemente habla de unos caminantes que van por la calle y ven un grupo de personas varios grupos de personas que están trabajando y entonces se acercan a ellos y les preguntan al primer grupo ¿qué están haciendo ustedes? y entonces el grupo les pregunta pues no lo ven estamos picando piedras bueno a continuación van caminando divisan otro grupo de personas y les preguntan lo mismo ¿no? ¿qué están haciendo ustedes? y entonces estos le contestan y le dicen pues no lo ven nosotros estamos haciendo un arco que tiene mucho que ver ¿no? con esta idea de Louis Kahn ¿no? que le preguntaba al ladrillo de qué quería ser si quería ser un arco si quería ser revestido bueno finalmente se acercan al tercer grupo de trabajadores y les hacen la misma pregunta ¿no? ¿qué están haciendo ustedes? y entonces estos le dicen no se dan cuenta nosotros estamos construyendo una catedral a mí me gusta mucho esta historia ¿no? tiene mucho que ver porque cada elemento en la construcción bien sea estructural o bien sea decorativo al final es el efecto del esfuerzo de una acción que dependiendo de la perspectiva de quien lo hace puede generar pues mucha satisfacción o simplemente una rutina ¿no? si se ignora el verdadero significado que adquiere pues colocado ¿no? esa piedra en cada lugar o en el espacio que se les asignó ¿no? para la obra y creo que sucede algo similar cuando se trabaja prácticamente cualquier disciplina artística que cuando se parte de un conocimiento o se parte de conceptos que se trabajan ¿no? en la danza como es la constancia el cuidado el orden o del método bueno pues se construyen arcos y se construyen catedrales ¿no? incluso con trabajos que a priori pudieran parecer mucho más tediosos ¿no? como puede ser picar piedra yo si hay algo de lo que me he dado cuenta porque claro primero bailé luego proyecté luego ya de mayor he vuelto otra vez a la danza y me doy cuenta ¿no? de que de que ha sido ha sido cuando he tenido el conocimiento de una sobre la otra que he podido encontrar esa conexión ¿no? y mi manera de entender el espacio construido desde luego tiene una gran relación con o sea tiene una gran influencia ¿no? con como yo he vivido el espacio a través de la danza no solamente en mi forma de proyectar sino también en mi forma de habitar espacios construidos por otros ¿no? la arquitectura que me atrae pues siempre es arquitectura con recorridos limpios con recorridos claros una arquitectura que refleja pues la búsqueda de un orden una arquitectura que está desprovista de artificios que muestra la verdad ¿no? que es algo que en la danza pues creo que en la danza es imposible fingir si no hay un trabajo previo si no hay una bueno un trabajo bien realizado pues es imposible engañar o una emoción también pues no es posible ¿no? engañar al espectador y que de alguna manera pues eso la gran belleza ¿no? que implica todo este tipo de obras pues no antepone nunca lo formal ni lo estético a cualquier otro tipo de valor que tiene más que ver con una estructura una composición un equilibrio y con un orden y bueno y básicamente eso es lo que quería quería contaros ¿no? sobre mi como yo vivo la experiencia de la danza y la arquitectura y la conexión entre ambas y ya está he terminado pronto de chulo muchas gracias Sonia gracias a vosotros bueno nuestra segunda ponente es madre auxiliadora Galvez Auxi vive en Madrid es doctora arquitecta desde 2016 dirige la plataforma de somática aplicada a la arquitectura y el paisaje y es profesora en el CEU en Madrid y participa asiguamente en otras instituciones nacionales y extranjeras ha sido seleccionada en dos ocasiones para la Bienal de Venecia y ha obtenido diversos premios internacionales destacando las ediciones 6, 7 y 9 del Europan en la actualidad trabaja en arquitectura y paisaje desde un punto de vista corporeizado investiga las posibilidades de la cognición corporeizada y el movimiento en la pedagogía y en el desarrollo de estas disciplinas es autora de Espacio Somático Cuerpos Múltiples tuyo el micrófono Auxi gracias gracias a todos por la invitación a los que estáis escuchando también y a Sonia por este arranque como tan creo tan emocionante no sé tan bonito bueno creo yo voy a compartir una presentación voy a compartir mi pantalla para hablaros de algunas cosas que quisiera como poner encima de la mesa para el debate a ver un segundo vale bueno una de las cosas que me he preguntado voy a ver si puedo poner esto más chiquitito exacto cuando me habéis invitado a esta conversación es por qué tiene sentido hablar de danza y arquitectura hoy día por qué es interesante entonces bueno creo que todas las todos los organismos que habitamos este planeta actuamos nos movemos reaccionamos soñamos de acuerdo a los imaginarios corporales que tenemos porque somos seres encarnados incluso organismos no humanos es decir hablo en general de todos los organismos y las personas estos imaginarios organizan las sociedades y también organizan las arquitecturas que hacemos incluso imaginarios que parece que no tienen que ver con el cuerpo bajo mi punto de vista hunden sus raíces también en el cuerpo entonces lo que quisiera contaros en estos minutos son tres imaginarios que la danza nos regala y que de algún modo creo que harían escenarios más deseables de diseño para la arquitectura empezaré con este hay cuerpos múltiples pero también cada cuerpo es múltiple para hablar de este imaginario que nos regala la danza me gustaría compartir con vosotros un vídeo unos segundos de un vídeo de la pieza displacement de mitjal al-gair en la que se analiza o se estudia como la danza tradicional siria a partir de aspectos sociopolíticos digamos que este imaginario de que hay cuerpos múltiples tiene que ver con el cuerpo político vamos a ver si me deja compartir esto un saludo Gracias. No daría tiempo a ver todo el vídeo, pero de algún modo lo que en esta pieza displacement se lleva o podemos entender es, aparte de estas afecciones sociopolíticas, qué ocurre a los cuerpos cuando son desplazados forzosamente. Así que debemos diseñar para cuerpos múltiples, lo sabemos, para edades distintas, para configuraciones distintas, pero además cada cuerpo es múltiple, el tiempo pasa por ellos, las cuestiones de género, conceptuales, políticas pasan por ellos. Entonces sería, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿podemos incorporar en nuestras agendas de diseño esta sensibilidad para que cada cuerpo se desarrolle de forma original, sin coacciones hacia la diferencia ni prejuicios, para que todos crezcan creativos, saludables, solidarios? Entonces las arquitecturas que diseñamos pueden ser inclusivas o exclusivas y jerárquicas. Digamos que de algún modo la danza nos enseña que el imaginario de un cuerpo estándar para el que se diseña, tan presente aún en tantos manuales, universidades y academias, no es real. Y podemos ver que hay cuerpos múltiples tanto en cada uno de nosotros como en general. El segundo imaginario tiene que ver con que los cuerpos exudan ambientes y lo distinguiría un poco de espacio, la misma línea que Sonia hablaba de que si hay un espacio sin gente es como muerto, ¿no? Creo que el ambiente tiene más que ver con algo vivo, el ambiente o el medio, como que aloja vida. Y a su vez los ambientes atraviesan los cuerpos. Para hablar de esto me gustaría hablar de la pieza Slow Walk de la compañía Rosas de Anteresa de Kersmeichel. Es una pieza en la que un grupo múltiple de personas atraviesan distintas ciudades caminando a una velocidad muy, muy pequeña, menor a 5 metros al minuto. No vais a oír el sonido, pero creo que aquí no tiene mucho sentido, o igual podemos ponerlo. No, 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 no. Bueno, en esta pieza de algún modo la lentitud transforma al completo el escenario urbano. La lentitud permite observar de otra manera y hacer que el ambiente incida en los cuerpos. La lentitud, digamos, que diseña una ciudad diferente, exudada de esos cuerpos. Y hace a la vez que podamos pasarnos esas cualidades del urbano por el cuerpo. De algún modo la performance, el movimiento y el hábito son herramientas de diseño. Entonces podríamos decir que el imaginario de que el espacio es vacío, que se llena de objetos y que ese espacio se diseña en un tablero, que se considera muchas veces todavía en la arquitectura, no es cierto. De algún modo la danza nos enseña que quizá podríamos hablar de ambientes o medios en lugar de espacios, ya que estos ambientes acogen vida y están en interacción con sus seres. Si nos quedamos en el término de espacio, de forma más abstracta, tiene más que ver con algo muerto, ¿no? Los ambientes acogen vida. Y por último, el tercer imaginario que me gustaría que la danza nos regalara a los arquitectos, es que la coalescencia somática, coalescencia no es más que otra palabra para fusión. La fusión somática, es decir, cuando muchos cuerpos actúan como uno o tienen la conciencia de uno, nos acerca a organizaciones sociales, políticas y ambientales panárquicas. ¿Qué significa esto? Que son organizaciones en las que todos los cuerpos tienen como poder en cooperación, no hay unos sobre otros, cuerpos humanos, no humanos, objetos, organismos de la naturaleza. Y esto creo que es muy evidente en la pieza Rizoma de Sharon Friedman, donde unas 70 personas, bailarines y no bailarines, van a un sitio de significación ecológica o histórica y realizan como este acto de un cuerpo en sinergia que los acoge a todos. Y leo solamente un pedacito de esta obra. Dice así, El desastre previsto sucedió y nos arrojó al suelo. Perdimos la conciencia. Muy lentamente empezamos a movernos, como recién nacidos, con mucho cuidado de no dañar la naturaleza, de no dañarnos. Conectamos unos con otros y juntos buscamos líneas naturales de desarrollo, hasta encontrar un territorio desde el que partir por primera vez. De algún modo, si somos cuerpo ecológico, significa, si tenemos esta coalescencia somática, significa que formamos parte de un sistema mayor, que no controlamos porque estamos dentro. ¿Podría nuestra arquitectura hacer arquitecturas, sistemas constructivos que trabajaran en coalición, en simbiosis con otros organismos, humanos y no humanos? Bueno, eso es algo que desarrollamos en un proyecto de nuestra plataforma, La piel en el aire, que lo podéis visitar si queréis. Pero de algún modo, el imaginario que surge de aquí es que el imaginario que define a la arquitectura como una construcción cultural que no tiene que ver con la naturaleza, no es cierto. Los sistemas arquitectónicos afectan y se ven afectados por el medio del que forman parte. La arquitectura también exuda medio. Y bueno, creo que para terminar, ver unos minutos, vamos, un par de minutos de esta pieza de rizoma, porque creo que resume, si hemos visto tres imaginarios, hay cuerpos múltiples, los cuerpos exudan medio y pueden trabajar en sinergia. Creo que se ve muy bien en esta pieza de Sharon Friedman. Gracias. 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 Bueno, pues nada. Seguimos con María Aguilar. Ojo, la verdad es que están empezando a salir un montón de temas para comentar. Bueno, seguimos con María Aguilar, vive en Sevilla, es doctora arquitecta, titulada en danza clásica por el Conservatorio Profesional de Córdoba. En 2015 alcanza el título de doctora con la tesis El espacio sin fin, una mirada a través del cuerpo. Traslaciones entre danza y arquitectura. Actualmente es profesora ayudante doctora en el Departamento de Ingeniería del Diseño de la Universidad de Sevilla. Y con esto, tuyo micrófono. Estupendo. Muchísimas gracias, Carmen. Voy a compartir pantalla yo también. Estamos aquí. De acuerdo. Vale, espero que lo veáis bien. Bueno, pues nada, quería comenzar dando las gracias al blog de Stipe Nibarno por haber acogido este debate que para mí es esencial, muy importante y muy interesante. Y bueno, a todo el equipo que nos ha tratado de maravilla. Luego también saludar y agradecer a mis compañeros de hoy, a Auxi, a Sonia y a Jaume, que bueno, pues son profesionales que sigo muy de cerca y gente a la que admiro. Y la verdad que es una oportunidad fantástica estar con ellos aquí hoy. Y luego también quería aprovechar para volver a dirigirme a la gente que estáis al otro lado de la pantalla, porque bueno, el regalo que tenemos hoy es que estamos en vivo, que luego se vaya a grabar y podáis acceder. Pero creo que lo interesante es que hoy podéis preguntar y bueno, como ha dicho Carmen antes, yo quería también insistir en eso para que haya debate. Yo voy a intentar ser muy breve porque creo que lo más importante hoy es el momento de la interacción, pero no quería dejar de aprovechar para contaros algo sobre mí, que me situéis y que sepa un poco el trabajo que he realizado en torno a la danza y a la arquitectura antes de que comencemos a debatir. Quizás encontréis ciertos paralelismos entre la presentación que ha hecho Sonia y la que voy a hacer yo, porque yo tampoco puedo desligar mi contacto con la danza desde una edad muy temprana, desde los cinco años que empiezo a estudiar danza clásica en una escuela en Córdoba. Desde entonces hasta ahora prácticamente no me he separado de la danza. Sin embargo, a partir del año 2003 aproximadamente, cambié y de danza clásica empecé a practicar danza contemporánea, que es la danza donde yo me he sentido más cómoda porque habla un lenguaje quizás más parecido al mío. Y bueno, pues digamos eso, que con ciertas intermitencias, desde entonces hasta ahora he estado practicando danza. En la pantalla tenéis la última pieza que pude participar con la compañía de danza Manuela Nogales en el año 2017, en un previo que hicimos a una de sus coreografías de silencio y ruido. Entonces quería también poner énfasis en que para mí lo primero fue la danza, igual que para Sonia. Y después, como casi todos nosotros, en torno a los 18 años entré en la Escuela de Arquitectura de Sevilla para estudiar esta disciplina. Entonces, pues claro, un poco como a Sonia, ¿no? Empecé a estudiar conceptos que eran muy trasladables de una disciplina a otra. El cuerpo, el espacio, el movimiento, los flujos y esas interconexiones se iban produciendo dentro de mí. Al principio, de una manera pues muy intuitiva, con trabajos de los primeros años que iban pues eso, desde simplemente pues relaciones muy primarias, ¿no? De formales, estructurales que iban surgiendo. Y luego, con trabajos un poco más reflexivos, como este que pude hacer en quinto sobre las líneas, en el que me planteaba cómo la danza no dejaba de ser un dibujo también. Un dibujo, si queremos llamarlo, pues invisible, en movimiento, pero que también estaba muy en concordancia con muchas cosas que estábamos estudiando en ese momento en la escuela, relativas pues al dibujo, a la expresión gráfica, a las líneas y a todo ello. Y en este trabajo fue para mí muy importante porque lo hacíamos varias personas sobre distintos temas que estuvieran relacionados con nuestras experiencias vitales. Y yo me di cuenta como para mí muchos conceptos que estaba reflexionando sobre la arquitectura estaban íntimamente condicionados por mi experiencia en el mundo de la danza. Un poco como ha comentado antes Sonia, ¿no? Entonces, eso lo pude contrastar con el trabajo de otros compañeros míos y fue como llegué un poco a lo que para mí es el tema clave en relación danza-arquitectura, hablando en términos muy generales, que es la relación cuerpo y espacio con lo que se conoce como corporeoespacialidad. Para mí lo importante del compartir de estas dos disciplinas es que son dos disciplinas donde cuerpo y espacio, o ahora diré cuerpo y ambiente, van directamente relacionadas, ¿no? O sea, y en este sentido yo veía como en la escuela de arquitectura se nos hablaba constantemente de esta importancia de proyectar para esos cuerpos, de cobijar esos cuerpos, pero realmente el cuerpo era ciertamente algo bastante desconocido. O sea, se hablaba mucho sobre esta relación, pero yo veía que tampoco se estaba estudiando tan en profundidad. Sin embargo, yo sí detectaba que de alguna manera tenía ciertos conocimientos y ciertas percepciones gracias al trabajo que había hecho en la danza y que me había propiciado ciertas intuiciones. Esta inquietud o estos sentimientos que yo tenía y que evidentemente están entrelazados, interconectados, por haber puesto en contacto las dos disciplinas aquí en la escuela, aunque como dice Sonia, a mí me pasó igual. O sea, no empecé a pensar sobre esto hasta que en la escuela se empieza a reflexionar sobre estos conceptos, aunque el bagaje ya lo tenía de antes, el bagaje de la práctica corpóreo-espacial, llega el momento de, una vez terminada la carrera, el momento de la tesis doctoral, ¿vale? Entonces, yo siempre he tenido mucha vocación académica y justo cuando terminé la carrera, pues empecé directamente muy rápido la tesis doctoral. Todo lo rápido que la empecé, todo lo que tardé se dio la vuelta, ¿no? Entonces, con estas intuiciones que yo tenía, como os he estado comentando, ¿qué me propuse? ¿Qué me propuse como pregunta de investigación? Perdonad, porque no esperaba que tú saliera pantalla completa. Lo que me propuse como pregunta de investigación era mostrar la danza como una herramienta de conocimiento para la arquitectura, ¿vale? O sea, yo tenía esa intuición, pero lo que me proponía en la tesis era mostrarlo, hacer una investigación en la que verdaderamente no fuera solamente esa intuición, sino encontrar, pues, digamos, el soporte que demostrara, pues, esas intuiciones, ¿no? Y que las consolidara. En ese sentido, ¿cómo lo hice? Bueno, pues, un poco para que sepáis el método de trabajo que seguí, estudié a cuatro coreógrafos contemporáneos, como decía antes, es el marco temporal en el que yo me siento cómoda, si queréis luego podemos hablar algo sobre esto. Y estudié un poco en esos coreógrafos que fueron elegidos por precisamente tener cuestiones de importancia en lo que es relación cuerpo y espacio, fui estudiando estos conceptos para ir trasladándolos o tratar de incorporarlos a la arquitectura. En esa pregunta que yo me hacía de si la danza podía ser una herramienta de conocimiento para la arquitectura, evidentemente, ahí detrás una hipótesis afirmativa que viene dada por mis intuiciones previas, hay un segundo objetivo que en el momento en que eso, de alguna manera, se muestra, es si es una herramienta para mí importante y poderosa, lo ideal sería que ésta fuera utilizada e implementada en los ámbitos docentes, específicamente en los ámbitos docentes de arquitectura en los primeros años. Es decir, mostrarles estas herramientas a los estudiantes, luego ellos ya decidirán si las usan o no. Y bueno, para ello hice tres estancias de investigación en tres centros considerados pioneros en este sentido, donde la danza se incorpora a los estudios de arquitectura. En la primera fotografía tenéis la Arquitectural Association, donde hay un curso, el Foundation Course, que depende del taller un poco que lo lleve, llevan una serie de actividades de edad, en concreto por la profesora Takako Asejawa. En la segunda imagen, por la izquierda abajo, podéis ver la siguiente estancia que hice, en Chile, la Escuela de Arquitectura de Valparaíso, donde tienen una asignatura de carácter anual en todos los cursos de arquitectura, de primero a quinto, todos los miércoles van a Cultura del Cuerpo. Y los estudiantes de arquitectura practican de forma corporoespacial con su cuerpo, de formas muy abiertas, a lo mejor no directamente como lo que entendemos hoy día o el imaginario que tenemos de danza, sino con deporte, performance, prácticas específicas dirigidas. Y esto fue implementado por el profesor Manuel Casanueva, que me gusta mucho, que dice siempre, dice, aprender a dibujar, se aprende dibujando. Aprender a observar, observando. Y aprender a ocupar el espacio, como tienen que hacer los arquitectos, ocupándolo. Él tiene esa convicción. Y por último, en la Escuela de Arquitectura de Montpellier, donde tienen un sistema muy diferente, y es que en esa escuela tienen un coreógrafo o coreógrafa residente, durante cuatro años, que realiza distintas actividades con los estudiantes de arquitectura de forma transversal. Si os interesa, pues tenéis ahí las portadas de los libros que se han hecho con distintas prácticas a lo largo de estos años y podéis acudir a ellas. Hasta aquí un poco el trabajo que desarrollé en la tesis doctoral y que a día de hoy, como profesora de universidad, he tenido la oportunidad de implementar algunas cosas en docencia de posgrado. Por un lado, en el curso Narrativas Visuales Aplicadas a la Arquitectura, que es un curso del Centro de Formación Permanente. Esto quiere decir que pueden hacerlo personas de todas las titulaciones, completamente abiertos. Y que lo que pretende el curso, en general, es generar una mirada crítica sobre la arquitectura, la ciudad y el territorio a través de la fotografía. Y en este curso hay un módulo en concreto donde los estudiantes que lo que hacen es ir a espacios y fotografiar principalmente, también hay clases magistrales y tal, pues uno de los módulos entra a la danza y han de hacer esa visión crítica a través de la fotografía de espacios determinados que están ocupados por bailarines. Y bueno, tenemos la suerte de colaborar con la coreógrafa Teresa Navarrete y en algunas ocasiones es ella la que hace esas inmersiones, otras veces sus estudiantes del conservatorio. Pero se dan una simbiosis muy interesante porque a lo largo del curso, cuando llega el módulo de danza, pues cambia mucho la percepción y la simbiosis interesante, no solo de los estudiantes que van con las cámaras, sino también de los propios bailarines que muchas veces nos dicen lo sugerente que es el diálogo y las lecturas que también hacen del espacio, pues bueno, algunos fotógrafos que son arquitectos. Y también el otro espacio docente donde he podido aplicar conceptos relacionados con mi tesis es en el Máster de Arte del Espectáculo Vivo, que es un máster que se hace aquí en Sevilla, donde llevo la parte de danza junto a la bailadora Leonor Leal. Y bueno, pues juntas hacemos un taller teórico práctico, en el que desde la propia práctica pues trabajamos con efectos de cuerpo, de espacio, de ritmo, movimiento. Y también acudimos al Festival Médico de Danza aquí en Sevilla a ver todas las piezas que se hacen sobre todo en espacios singulares. Desde el Metro de Sevilla, como tenéis en esta imagen, o, bueno, site specific como danza vertical. Y bueno, aquí también quería decir que los festivales de danza en espacios singulares, creo, o bajo mi punto de vista, han hecho algo muy bueno por lo que es la relación entre danza y arquitectura desde el punto de vista del público. Creo que han acercado mucho al público a que empiece a mirar estas dos disciplinas de forma conjunta. También dentro de este máster es interesante quizás hablar hoy de la dirección de algunos trabajos, como por ejemplo el que tenéis en pantalla, del artista China Ye Lin Zhang, que desde su trabajo lo que se propone es cómo el entorno afecta a su creación coreográfica de forma experimental. Y por ejemplo aquí tenéis la pieza que está desarrollando, también bajo la condición del confinamiento en la que nos hemos encontrado hasta ahora, en el patio de su casa. Y bueno, no me voy a parar, pero para que veáis un poco el tipo de trabajo. Y bueno, por último, quería dejaros con una reflexión para el debate, si así lo consideráis, y que a la vez sirve para mostraros un poco el último trabajo que he hecho en este sentido, junto con más gente, por supuesto, con el papel especial de la coreógrafa Teresa Navarrete, y que tiene que ver con la situación de confinamiento actual. Yo creo que el tema que tenemos hoy, arquitectura y danza, también se presta mucho a que hablemos sobre la situación en la que se han visto los cuerpos confinados en nuestros espacios domésticos. Y bueno, para una de las actividades del curso de narrativa visual que hicimos este año, le planteamos a la coreógrafa Teresa Navarrete que hiciera una exploración por su vivienda, la que tenéis aquí en las imágenes, y digamos que a través de la danza fuera identificando y significando los distintos espacios de su casa para que después, desde el curso, pudiéramos hacer distintas lecturas con los estudiantes. No me quiero detener porque no sé cómo voy de tiempo, así que bueno, tengo un vídeo, pero creo que si estoy bien de tiempo lo dejamos aquí y damos paso al siguiente ponente. No se te oye, Carmen. Disculpad. Bueno, pasamos ya a Jaume. Vale. Colgamos el vídeo, María. Vale. Vale, pues ya última intervención, último ponente. Jaume Blancafort vive en Murcia, es doctor arquitecto, dirige el estudio Blancafort Reus, arquitectura junto a Patricia Reus. Su producción arquitectónica ha recibido reconocimientos a nivel nacional e internacional, como en los ARD Awards, los premios FAL, los premios AHAG, el Premio de Arquitectura Española o en las Bienales de Arquitectura de Venecia, Buenos Aires y Española. Es profesor de proyectos en la Escuela de Cartagena. Sus principales líneas de investigación son el hábitat doméstico, la arquitectura efímera, la creación colectiva y la participación ciudadana. Dirigió la compañía escénica Synapse Lab, Performing Arts Factory, con Kiko León y Sebastián Gómez y ha publicado algunos escritos sobre las relaciones entre danza, arquitectura y ciudad. Recientemente ha coordinado el libro Aprendiendo arquitectura a través de las artes escénicas. Así que te cedo el micrófono. Muchas gracias, Carmen. Voy a compartir la pantalla. A ver, dos, uno. Creo que ya se comparte la pantalla. Vamos a la presentación. Venga. Buenas tardes a todos. Gracias, Estefani Borno, por organizar este debate sobre arquitectura y danza. Y gracias también, Lorenzo, Carmen y Darío, por invitarme a participar en él. Bueno, y gracias también a todos los que estáis aquí hoy. Os he de confesar que me hizo mucha ilusión esta invitación. Porque la danza, como disciplina, me encanta. Y la danza, aparentemente, me saca de mi zona de confort. Zona la que acostumbro a trabajar en proyectos arquitectónicos y urbanos. A ver si pasa. Sí. Pero digo, aparentemente, porque, aunque de forma oficial, según los cánones disciplinares, según las normas académicas establecidas, demasiado estancas, mi trabajo profesional y mi docencia en la Escuela de Arquitectura nada tienen que ver con la danza, eso no es cierto. La realidad y la práctica constata que todo mi trabajo está relacionado intrínsecamente con la danza. Y en esta breve intro os intentaré explicar cómo ésta influencia en mi proceder con la arquitectura y en la docencia arquitectónica. Este pensamiento, el considerar que la danza está permanentemente presente en mi enfoque arquitectónico, esta conciencia como supradisciplinar, no ha sido ni espontánea ni rápida. Probablemente siempre había estado presente, pero me ha llevado tiempo asimilarla. Y realmente no empecé a ser consciente de ella hasta hace pocos años cuando inicié la investigación, que primero derivó en mi tesis doctoral y que todavía sigo desarrollando. Esto coincidió en un periodo en que precisamente estaba trabajando con una peculiar compañía de danza en la que, mediante estancias en centros de artes escénicas, explorábamos modos de creación colectiva con pequeños grupos, formados principalmente por bailarines y bailarinas, aunque también había en menor proporción actores, actrices, músicos o gimnastas. Para entrar de lleno en la cuestión, en esta relación, voy a señalar tres temas que evidencian la relación profunda entre danza y arquitectura. Coreografía, escena y presencia. Coreografía, o lo que trata sobre el control de flujos o control de entes en movimiento dentro del espacio. La escena, o también llamada escenografía, que trata sobre la manipulación del espacio y su construcción. Y la presencia, que trata sobre el dominio del espacio desde el cuerpo y su proyección. Empezamos por coreografía. La coreografía la introduzco con un par de citas de gente muy influyente en el pensamiento arquitectónico, pero hechas desde fuera la profesión. Ambas ahondan en la importancia y a su vez confirman la riqueza de las colaboraciones interdisciplinares, que siempre se nos llenan a la boca al hablar de ellas, pero que normalmente chocan frontalmente con la simplicidad y cerrazón de los planes académicos, al menos aquí en España. Hemos visto que en otros lugares no. Por un lado, el antropólogo Manuel Delgado nos dice que no debemos entender el patrimonio edificado, al igual como tampoco el patrimonio social o el patrimonio cultural, en tanto que sitios disecables, sino como espacios en los que tiene lugar la acción social. Podemos nombrar estos espacios como escenografía, como interior doméstico, espacio público, ciudad o arquitectura, da igual. Es solo un cambio en la escala construida, no en el concepto. ¿Y dónde pretendo ir con esta cita? Pues que en el modo de proyectar arquitectura en un contexto vivido, particularmente no me interesa nada la arquitectura per se como construcción espacial, si no, si no es para albergar la acción. Albergar la acción cotidiana de las personas, en definitiva, lo que conocemos como habitar. Reiterando en esta concepción, Jane Jacobs, escritora, periodista, activista, otra aportación desde fuera de la profesión, al hablar de los flujos existentes en la ciudad, nos apunta intrincado ballet en que los bailarines, solistas y los conjuntos tienen papeles específicos que se refuerzan milagrosamente entre sí y componen un todo ordenado. O volviendo a Delgado, los individuos, las parejas, los pequeños grupos, pero también las multitudes que se hacen presentes en las superficies urbanas, no son sino figuras de danzantes que se interrelacionan básicamente a través de su presencia física. En esta línea conceptual se encuentra precisamente lo que tuve conocimiento por primera vez en una estancia artística en la nave del Duende, en Casar de Cáceres. Esto es la acción del tándem que formaban Lorenz y Anna Halpin, el arquitecto, ella bailarina y performer. En la profundización de sus metodologías, luego trató mi tesis en cuya investigación vislumbré como en los años 60, los Halpin empezaron a utilizar el baile para transmitir y también generar pensamiento urbano en la participación ciudadana, que luego concretaban en la construcción real de la ciudad mediante planes y proyectos. Todo ello nos conduce a entender la arquitectura y la ciudad no como una escenografía estática, sino como la coreografía participada y protagonizada al mismo tiempo por seres y por objetos interrelacionados, todos ellos actores activos del conjunto. ¿Y qué es esto si no danza? Como diría Halpin, el entorno existe a propósito del movimiento. Escena. Probablemente este es el término de las artes performativas que más fácilmente se relaciona con la arquitectura. Es evidente la relación física que hay entre la construcción escenográfica y la arquitectura. Tienen tiempos diversos, generalmente materialidades distintas, pero se entiende de forma sencilla que ambas construyen un espacio donde luego puede pasar la acción. ¿Qué puede ofrecer hacer la escenografía a los aprendices de arquitectura y a sus escuelas? Primero, la inmediatez de la construcción. Hay una relación óptima tiempo-construcción. Segundo, la capacidad de experimentación material y constructiva sin demasiado riesgo y sin hipotecar de por vida presupuestos públicos o privados. tercero, la posibilidad de generar arquitectura con las propias manos, que es hacer consciente al proyectista de las dificultades de llevar a cabo una construcción. ¿De qué hablamos? En definitiva, de considerar la arquitectura efímera como materia de aprendizaje constructivo y espacial. Dile escenografía para una danza, instalación artística, exposición o pabellón en el patio de la escuela. Da igual, todo es arquitectura, que sustancialmente se diferencia de la tradicional arquitectura en mayúsculas por su más corta permanencia, pero por el contrario, tiene muchas más posibilidades de ser desarrollada de forma amateur y académica. Presencia. Este término, por el contrario, es el más difícil de comprender si uno no ha subido a escena. El que baila, el que actúe en un escenario, es muy consciente de ello. Sin presencia no se transmite el arte. Mediante el movimiento, la voz, la postura, la ubicación, la presencia es el dominio y a su vez la conexión desde el cuerpo, del espacio y del espectador. La presencia es la que permite trascender o traspasar lo que se llama la cuarta pared. En definitiva, habiendo anunciado estos tres temas en común, en trampas, disciplinas, sería ideal que quien proyectase espacio, interior o exterior, efímero o permanente, doméstico o urbano o cualquier tipo de arquitectura, entendiera cómo se puede mover en él, en este espacio. Sería la coreografía. Cómo se puede modificar el espacio para afectar a la acción que sucede en él, la escenografía. Y qué posibilidades narrativas le permite el espacio a quien lo habita, es decir, la presencia. Pues para concluir con todo lo contado anteriormente, ¿cómo lo aplicamos a nivel docente? Pues mientras charlaba, he ido acompañando el discurso de algunas imágenes de acciones y proyectos realizados con los estudiantes a quien doy clase en la Escuela de Arquitectura de Cartagena. La simbiosis con la danza real es un poco sui generis. Hemos intentado en varias ocasiones organizar cursos específicos que mezclen su programación, danza y arquitectura y lo seguiremos procurando. Pero la verdad es que en la escuela hay poca masa crítica para arrastrar abiertamente a un número suficiente de estudiantes como para llegar al quórum indispensable. Así que hemos optado por aplicarlo sin opcionalidad a todos los estudiantes matriculados en la asignatura estándar de proyectos en la que soy responsable. ¿Cómo? Haciéndoles bailar sin que se enteren. Evidentemente es una exageración o quizá no. Es cierto que no entramos propiamente en la danza como disciplina que les asusta les da vergüenza o simplemente no les despierta ningún interés pero sí intentamos que en la forma de plantear y desarrollar los ejercicios tengan una aproximación a bases creativas coreográficas y escénicas desde la consideración corporal de forma que les ayude a comprender y mejorar sus propuestas. Es indiscutible que estos conceptos se trabajan habitualmente desde la danza el teatro el circo o cualquiera de las artes performativas pero en cambio no es tan usual que se haga desde la docencia de arquitectura. En cualquier caso no hay duda que quien se dedique a diseñar espacios y los entienda y domine desde su corporeidad proyectará mejor arquitectura. Bueno y con esto acabo esta introducción y luego ahora si queréis lo debatimos. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias Jaume. Bueno por aquí tienes a un antiguo alumno que se está dando cuenta de que le hiciste bailar sin darse cuenta. ¿Ah sí? Sí José Joaquín dice que has conseguido tu objetivo. Muy bien. Bueno pues nada comienza la ronda de preguntas voy a empezar con algunas que han ido saliendo ya si tenéis alguna preparada pues las decís después por dar un poco de prioridad a los espectadores. Vale. Dice Lucas Ariza que le sorprende que aún no se haya mencionado el tiempo. ¿Por qué nos cuesta tanto a los arquitectos este asunto? ¿Cómo creen que puede incorporarse dentro de la arquitectura? Yo enlazado con esto y creo que ha sido la que ha hablado del tiempo ha sido Auchi ¿no? ¿Puede ser? Sí. Un poco enlazado con eso yo también bueno con la instalación en la que el grupo de personas iba recorriendo la ciudad de forma muy lenta y conociéndola de otra manera yo también en relación con esto no sé si os va a ayudar o quizás me estoy yendo del tema pero me ha venido a la mente también todo este momento de confinamiento en el que luego hemos salido a la ciudad sin nada que hacer más que pasear y recorrerla y cómo también yo creo que ha cambiado o quién es o sea ha podido también influirnos ¿no? en nuestra forma de conocer la ciudad a otro ritmo con otro tiempo pero bueno me ha recordado mientras lo comentabas Sí tal vez por eso por alusiones puedo empezar a comentarlo sí o sea hay algo muy interesante como dice Luis era Lucas Lucas como dice Lucas la danza trabaja con el tiempo con una soltura que la arquitectura pues le cuesta un poco más ¿no? de hecho Paul Virilio por ejemplo hablaba de eso ¿no? cómo transmitir o trasladar las notaciones de tiempo a los planos arquitectónicos y sí que se ha hecho por ejemplo Laurence Halprin que bueno mis compañeros saben un montón de él tenía las notation que eran las notaciones de movimiento de sus proyectos arquitectónicos ¿no? o Philip Thiel también tenía toda esta especie de estudio de anatomía del espacio a través de diagramas que incorporaban el tiempo es decir si ha habido muchos arquitectos paisajistas que lo han que lo han utilizado hay algo muy interesante y es que cuando bueno aquí todos hicimos como la tesis en danza y arquitectura compartimos o sea podríamos hacer nuestras ¿no? muchas partes de las biografías comunes cuando yo hice la tesis precisamente estudié los conceptos medio-temporales espacio-temporales que compartían arquitectos y coreógrafos según décadas a lo largo del tiempo ¿no? como desde principios del siglo XX hasta los años 70 y lo que era muy bonito ver es que los procesos creativos iban un poco en paralelo los conceptos espaciales y los conceptos de tiempo eran coincidentes pero la danza iba siempre como un paso por delante es decir que había ahí a través de la performance como una manera de explorar conceptos de tiempo conceptos de espacio que cuando los arquitectos los asimilaban a los proyectos digamos que llevaba algo más de tiempo pero eran coincidentes ¿no? a principios de siglo la actitud o la acción después la atmósfera después lo natural después la fantasía después lo aleatorio el tiempo como solapado y azaroso de Merce Cunningham por ejemplo ¿no? entonces bueno es muy interesante observar como la danza como han dicho mis compañeros también muchas veces es el laboratorio y es también lo que yo quería contar hoy con estos imaginarios ¿no? podemos aprender para hacer arquitectura de otra manera ¿no? creo que es muy necesario en los tiempos que corren ¿alguien más quiere hablar sobre el tiempo? o paso a la siguiente pregunta bueno para María la siguiente para María Aguilar ¿conoces algún proyecto que trabaje danza y dibujo? me han parecido muy sugerentes los conceptos bailar el dibujo o línea y danza veo que has usado ilustraciones de Pablo Amargo en la presentación sí, sí, sí y nada las he tomado prestadas citadas por supuesto pero a Pablo Amargo porque bueno pues es un ilustrador que me encanta y creo que en la última serie que ha sacado para The New Yorker y otra que tiene para ahora mismo no recuerdo pero las tiene publicadas creo que resume muy bien ¿no? todo esto estamos hablando ¿no? esas bailarinas que con su propio cuerpo hacen su espacio y me parecían sugerentes y por eso las he incorporado y sobre lo que pregunta hay muchísimos proyectos que han tratado el tema de la danza y el dibujo y también otros a lo mejor no tanto pero sí también danza, dibujo y arquitectura ¿vale? entonces desde el que ha comentado antes Ausi con las mutations de Halpring otra cosa es que vayamos a líneas y tal hasta bueno el trabajo de líneas de Tisha Brown hay varios ¿vale? luego también es verdad que a día de hoy supongo que casi todos nos habréis encontrado con algún vídeo de estos de descripción con los sensores de movimiento ¿no? que ponen sensores de movimientos a los bailarines y después bueno como está todo digitalizado informatizado somos capaces de generar unos registros alucinantes bueno en vídeo para Lucas con el tiempo donde se ve todo temporalmente a muchísimas velocidades y luego también capaces de generar cartografías en ese sentido aunque no es lo último que se ha hecho que ya hay una tecnología alucinante si te recomendaría el proyecto de Forsyth Synchronous Objects que hace esto mismo con un estudio súper pormenorizado con sensores en los bailarines pero bajo mi punto de vista tratado con mucha profundidad tanto la coreografía como los productos que salen de ahí entonces está en abierto el proyecto Synchronous Objects ¿vale? no sé si nuestros súper moderadores pueden aterrizar la URL y subirla así te digo unos cuantos que me han surgido en la cabeza ¿no? porque también todo esto de danza dibujo y línea ahora mismo lo ha recuperado mucho todo el no sé si conocéis como unos congresos que se llaman Space Syntax y bueno y todo este tema de la digitalización y tal pues va mucho por ahí pero si te interesa más dibujo entendido como dibujo planimetría y tal pues bueno no sé y aún más seguro que nos puede decir un mogollón de cosas sobre las mutations pero te doy ahí esa referencia no sé si queréis incluir algunas más cinco más que una referencia que antes también Lucas hablaba del tiempo y es juntarlo nosotros por ejemplo un ejercicio que ponemos a alumnos de los primeros cursos es que te hagan dibujos temporales de su vivienda y esos dibujos les hacen reflexionar cómo a veces diseñamos espacios que a lo mejor por metros o por superficie son muy grandes y luego no hay nadie que los utiliza o están utilizados un cero coma tanto por ciento del tiempo y eso de pronto les hace ver la vivienda su vivienda de una forma totalmente distinta ¿sabes? y dices es que la próxima vez que me toque proyectar una casa ya no proyectaré con el salón comedor sal habitaciones tradicional sino que los espacios donde yo me desarrollo donde mi cuerpo está pues nos hace pensar la arquitectura de forma distinta ¿y esto qué es? es el tiempo y es el cuerpo que hay habitando allí dentro al final es la lanza todo esto también bueno esto enlaza con algo que habéis os lanzo la pregunta no es del público pero bueno con el tema de 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 analizar y de y de trabajar el espacio en el que vivimos habéis comentado para debatir un poco para hablar sobre la situación del del confinamiento ¿no? que me parece que es muy interesante si queréis alguno ampliar un poco ese tema es a partir de y si no y si no sigo vale si queréis arranco yo que lo que un poco lo he sugerido al final de mi presentación tú puedes eso que como además lo he sugerido yo un poco también porque bueno cuando nos pusimos en contacto con Teresa Navarrete para para ver cómo cómo hacíamos este año el módulo de danza arquitectura y fotografía que os he contado pues pues ella un poco me dio la clave ¿no? y con esto que hablaba yo al principio ¿no? de lo importante que es para mí no solo hablar de la danza sino la práctica del cuerpo ¿no? y cómo es importante ¿no? que que practiquemos con nuestro cuerpo porque una cosa que a mí me interesa mucho de la danza es que pensar con el cuerpo no es lo mismo que como estamos acostumbrados a pensar ¿no? entonces el cuerpo tiene su propia manera de pensar de relacionarse y de todo ¿no? es un lenguaje y un universo súper complejo ¿no? entonces en este sentido Teresa me decía dice es que nos encontramos en una situación en la que claro estamos todos confinados y ahora el cuerpo está muy sensible a estar siempre en el mismo espacio ¿no? y entonces como que muchas veces normalmente no damos importancia a las reacciones del cuerpo y de repente nos hemos visto todos sometidos a una circunstancia donde los cuerpos igual no nos hemos parado a pensarlo pero evidentemente han respondido ¿no? a eso entonces bueno me interesaba pues traerlo aquí para ver un poco qué opinabais a ese respecto ¿no? entonces yo creo que la conciencia corporal el hecho de haber reflexionado previamente con tu cuerpo es una una pauta fundamental en ese sentido y estoy muy de acuerdo con Jaume en lo que has dicho de si queréis también un poco por hilar con otro tema sobre el tema de los espacios docentes en la arquitectura y cómo incorporar la danza y yo he traído unos ejemplos que me han costado muchísimo trabajo pero que la realidad es que es muy complicado yo en eso estoy completamente de acuerdo contigo en que la mayoría de las puertas son cerradas también lo digo para que los espectadores no se lleven tampoco una idea de que ahora en todas las escuelas y es súper fácil y tal ¿no? sino que yo creo que también quizá en parte porque la danza todavía bueno pues cuesta en algunos espacios y en las escuelas de arquitectura más no sé si Ausi y Sonia lo veis diferente porque Ausi también ha tenido la oportunidad de desarrollar un proyecto en este sentido súper bestia y súper chulo y no sé si a lo mejor te ha sido más fácil o qué pero sí quería compartir eso con Jaume que creo que tenemos que trabajar mucho todavía para convencer al resto de nuestros colegas de que esto va por aquí Sonia voy detrás de ti venga tú primero a mí desde luego esto me parece súper interesante yo creo que desde luego antes no sé quién ha dicho esta cita creo que ha sido María este profesor que decía que se aprende del espacio ocupándolo a mí esto me remite un poco sabéis cuando un pianista por ejemplo toca una partitura y la toca una vez otra vez otra vez y llega un momento en el que sus manos aprenden la partitura ya no es el cerebro ya no siquiera es la lectura de esa partitura sino que sus manos el cerebro de ese pianista está en las manos y las manos tocan solas o esta idea del miembro amputado cuando a alguien le cortan un brazo y sigue teniendo la sensación de que todavía tenía ese brazo creo que con el espacio sucede un poco esto y bueno relacionándolo con la infancia que es ese momento en el que la apropiación del espacio debería ser como más más necesaria muchas veces no damos a los niños y a las niñas el tiempo suficiente para aprender el espacio como le da el pianista a sus manos para aprender la partitura o como le ha dado durante todo ese tiempo una persona que pierde un miembro entonces desde luego creo que es fundamental y por eso por eso hacía hincapié en esta idea de que mi primera aula era una aula en la que no había ni mesas ni sillas porque era un espacio de danza realmente creo que los espacios de docentes deberían ser espacios que pudieran permitir a los niños y a las niñas recorrer el espacio y aprender del espacio ocupándolo no sé si me he divido un poco pero tiene que ver con no no estás muy en realidad bueno retomo un poco el testigo que me decíais sí en mi recorrido entre la danza y la arquitectura hubo un momento que llegué a la somática y sobre todo porque llevaba tiempo incorporando la danza a los procesos de aprendizaje en arquitectura y siempre tenía que contar con bueno no tenía que pero digamos que no era autónoma y tenía que incorporar a la gente externa y no sentía como que podía de verdad profundizar del todo en lo que quería hacer y cuando descubrí la somática en concreto el método Feldenkrais bueno hice la formación y la somática bueno está basada en el movimiento lo único que lleva la atención a lo que comentabais ¿no? como a cómo hacemos lo que hacemos y bueno pues desde hace cuatro años monté un laboratorio específico de eso en la universidad el laboratorio de somática aplicada a la arquitectura y el paisaje y como es efectivamente difícil que en un medio académico se piense en aprender a partir del cuerpo porque la base del laboratorio era no producir nada era todo a partir de la experiencia experimentar a través de la experiencia pues bueno puse en marcha una serie de monitorizaciones tres en concreto una si los alumnos aprendían estructuras a partir de la conciencia de sus movimientos otro si su pensamiento espacial si su visión espacial mejoraba de manera también las dimensiones a la hora de proyectar y otro si conceptos teóricos se aprendían y recordaban mejor si los habías pasado por el cuerpo entonces en estos cuatro años el resultado fue en estructuras sobre todo fue abrumador porque hicimos hacíamos unos test muy intuitivos de verdadero o falso sobre el comportamiento de distintas estructuras algunas eran arquitectónicas otras ingenieriles otras equilibristas haciendo algo esculturas y preguntábamos cosas sobre esa estructura y ese estudio se lo hicimos a estudiantes de arquitectura y a gente que nunca había estudiado arquitectura pero que eran la gente del instituto Feldenkrais es decir que llevaban toda su vida trabajando el movimiento y a gente que ni una ni la otra o sea ni arquitectura ni tenían nada que ver con el movimiento lo que resultó es que gente de quinto y fin de carrera de arquitectura tenían el mismo nivel de conocimiento que la gente del instituto Feldenkrais eso lo hicimos el primer año al final de curso volvimos a repetir la gente de arquitectura mejoró los que estaban en el laboratorio los que no se quedaron igual y los del instituto Feldenkrais volvieron a obtener una calificación igual pero es que los siguientes años los profes de estructuras decían bueno ¿cómo es posible? vamos a hacer las preguntas menos intuitivas y les hicieron test en los que había que hacer algún cálculo numérico yo decía bueno es que esto o sea no sé ahí no vamos a llegar ¿qué pasó? estudiantes de arquitectura suspendieron los test en las dos primeras vueltas los del instituto Feldenkrais sacaron a media de siete y solamente después de todo el curso trabajando en el laboratorio los de arquitectura subieron el único punto en el que la gente que no había estudiado arquitectura directamente es decir que tenía el conocimiento del cuerpo y nada más eran digamos inferiores en ese conocimiento era si usábamos diagramas gráficos si pedíamos diagramas de fuerzas por ejemplo que de repente era algo mucho más abstracto pero ha sido un aprendizaje muy interesante porque de repente alumnos que las estructuras se les daban muy mal a partir de este laboratorio bueno las entendían de otra manera ¿no? entonces el resultado yo creo o la cuestión es que el aprendizaje llega de distintas formas y cuando lo experimentas en el cuerpo puedes extrapolarlo más fácilmente a otras situaciones entonces la gente de arquitectura si le ponías un caso de arquitectura lo entendía más o menos bien pero si se lo extrapolabas a otras situaciones ya no era tan fácil y bueno así estuvimos monitorizando estos cuatro años y ha sido muy interesante entender cómo realmente hay un aprendizaje corporal creo que María tú antes lo comentabas que parecía que tú llegas a la carrera y tú que venías de danza te estaban contando y te estaban hablando del espacio del espacio y el cuerpo y así y eran conceptos muy muy similares pero luego creo que lo has dicho tú María luego parecía como en la carrera se iban olvidando del cuerpo que tiene que habitar este espacio yo esto yo lo he visto bueno en Cartagena pero y en muchas otras escuelas donde pues te ha tocado ser jurado de proyectos final de carrera invitado te das cuenta que realmente en las escuelas igual se da mucha más importancia a otros temas quizá demasiada importancia a los aspectos visuales y tú ves que los alumnos llegan al final de carrera realmente tienen oficio tienen oficio para saber dibujar y representar y explicar ideas conceptos espaciales pero muchas veces dices bueno y el que va a habitar aquí estará cómodo o no estará cómodo ¿sabes? se olvidan de este cuerpo que es lo que ahora tú nos estabas contando Auxi con estas comparaciones hasta nivel estructural que dices no estructural no lo sabrán hacer mejor pues sí no habían estudiado arquitectura ni estructuras y lo tenían tan asumido que te sabían contestar pues un poco por eso yo también eso que decía yo lo introduzco a la danza realmente no introduzco a la danza es lo que decía sui generis pero sí que introduzco temas que en la danza están absolutamente asumidísimos y es trabajar con el cuerpo y dices estamos todos los espacios que estamos haciendo por eso os decía no me interesa la arquitectura per se como construcción sino es para albergar a alguien que alguien esté actuando allí pues es eso el cuerpo es fundamental en eso voy a ver bueno sigo con otra pregunta que también yo creo que tiene bueno tiene bastante que ver alguna vez José Joaquín dice que si alguna vez después de estudiar tanto la carrera de danza como la carrera de arquitectura os habéis planteado crear una especie de sistematización a modo de módulo pero en este caso un módulo en movimiento que pudiera ser que pudiera servir de base para aquellos a los que la comprensión de la danza nos cuesta más no 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 bueno estos son los esquemas que por ejemplo yo he pasado un dibujo de Lawrence Halpin que contaba la plaza una de las plazas de Berkeley de la universidad de Berkeley la contaba con diagramas de movimiento que está pasando cuando la gente va andando en esta dirección que está viendo que le falta para llegar que es el ambiente que hay alrededor y todo esto pues son diagramas están más relacionadas con el teatro pues porque porque es lo que decía al principio Lucas y el tiempo habéis hablado poco yo creo que en danza hablamos todo el rato del tiempo donde se habla poco del tiempo es en arquitectura y realmente cuesta hacerlo hay sistemas hay sistemas técnicos son complicados no son no son no son básicos se tienen que estudiar pero bueno sobre todo yo creo que el concepto es tenerlo presente que por las arquitecturas que podemos proyectar nosotros habrá gente que estará circulando bailando durmiendo pues todo esto es un poco conceptualizarlo que luego y esto si lo planteamos a los estudiantes de arquitectura seguro que nos hacen unos diagramas preciosísimos o sea es plantearlo hay mil formas de lenguaje para contar esto pero la cuestión es que lo tengamos asumido ya está si yo creo que en realidad esta cosa del modulor yo es que creo que es una de las peores cuestiones que nos ha podido pasar entonces precisamente la danza creo que lo que aporta que un poco lo decía antes es que no hay un cuerpo estándar entonces no tiene sentido hacer un modulor aunque sea en movimiento creo que lo interesante pero entiendo ese comentario lo interesante es como dejarnos permear o que nos atraviesen las diferencias o sea dar valor a la diferencia eso en arquitectura no siempre se hace y dar valor a la diferencia está en la danza continuamente y ahí pues eliminas desde bueno desde discriminaciones que están muy presentes hoy día tenemos ahora mismo un caso racial de racismo increíble en Estados Unidos pero que está en todas nuestras sociedades nos engañamos cuestiones de género es decir hay cuerpos que valen más que otros ¿por qué? ¿por qué actuamos de una manera? porque consideramos que valen menos entonces creo que cualquier estandarización debería ser multitan multiforme que deja de ser estandarización sí en ese sentido a mí también se me volvía la frase que habéis dicho ya unas cuantas veces para aprender de un espacio hay que ocuparlo al final no hace falta estandarizar sino como hacer el esfuerzo de ocupar el espacio y pensar cómo va a vivir quién va a vivir en nuestros edificios antes comentabas o sacabas del tema del COVID yo creo que una de las cosas que seguro que habrá funcionado o que habrá servido a los estudiantes de arquitectura es de asumir dónde están viviendo es decir pues a la hora de proyectar que pensemos dónde va a vivir la gente que a veces pues estamos tanto para arriba para abajo que a lo mejor cuando estás estudiando ni te das cuenta de pronto te paras ahora que estamos haciendo clases online y que vemos las habitaciones donde están los estudiantes dices pero tú eres estudiante de arquitectura ¿cómo puedes tener la habitación así? ¿cómo puedes vivir así? y el COVID seguro que al final algo habrá quedado allí después de estar tantos días cerrado en sitios que dices no es que sean horribles per se sino que a lo mejor son descuidados y dices pues tú los puedes mejorar pues esto algo habrá servido yo creo a nivel arquitectónico nosotros en ese sentido en el estudio a veces que la gente dice vamos a quedar en nuestra casa para ver el proyecto nosotros no va mejor en nuestro estudio cuando no teníamos estudio lo pasábamos mal porque era como no va en un bar bonito porque al final es verdad al final ves algo y el espacio te influye pero es interesante también para saber la forma de habitar los espacios pero enseñar el proyecto de tu casa nueva o de tu tal pues es más complicado las referencias o sea sí saber cómo vive la gente por supuesto es súper interesante es interesantísimo sí cómo ocupan el espacio que no hay no es estándar la familia y cada vale otra Lucas Ariza pregunta también que está comenzando una investigación sobre el movimiento me gustaría saber qué opinan ustedes sobre la posibilidad de que sea el movimiento el que origina el espacio y el tiempo lo digo otra vez no sí la posibilidad de que el movimiento sea el que origina el espacio y el tiempo mira esto yo creo que he soltado una frase de Harpin que decía el entorno existe a propósito del movimiento esto es la coreografía esto es el baile esto es de lo que estábamos hablando ¿no? de cómo se vive pues teniendo en cuenta el movimiento de todos nosotros dentro que los espacios pueden ser estáticos pero nosotros no evidentemente es importantísimo sí, sí yo creo que es la clave ¿no? y muchas veces cuando hablamos de movimiento no tenemos en cuenta ¿no? cuando hablamos de sonido hablamos de silencio pero que el movimiento incluye la parada y lo estático y lo permanente y muchas veces parece que hablamos de movimiento y rápidamente como pero bueno que el movimiento tiene como una cosa como mucho más amplia ¿no? yo creo que ¿no? ha tocado ahí como una cosa clave ¿no? también se habla mucho se habla mucho de los espacios flexibles ¿no? y a mí me hace mucha gracia Rosanne Bosch que dice que eso de que los espacios sean flexibles sean flexibles es que no hay nada más flexible que las personas ¿no? y en realidad pues al final es eso ¿no? tanto buscar la flexibilidad en los espacios vamos a permitir ¿no? vamos a permitirnos movernos por los espacios claro claro sí muchas veces también se habla de espacio flexible y te imaginas todo el tiempo puerta corredera ¿no? y muchas veces dicen no, no si la flexibilidad no está en todo eso ¿no? que se mueve te comillas ¿no? yo quería aprovechar para preguntarle a UCI mientras tanto si están publicados los resultados de la monitorización porque yo lo cogería y empapelaría algunas escuelas sí lo presenté en un congreso en Harvard sobre movimiento y cognición y el paper bueno está publicado en una revista de ellos pero el paper tal cual está en mi página web o sea entras en textos artículos textos y te aparecerá movimiento mente y cognición rápidamente para y de lo que decía Sonia me ha gustado mucho cuando has dicho al principio hablando de esto del movimiento y si el movimiento produce el tiempo y el espacio ¿no? que nos preguntaba Lucas me ha gustado cuando Sonia ha dicho yo recuerdo el aula y recuerdo el también ¿no? la pauta el tiempo ¿no? el compás y claro ahí también eso afecta al medio afecta al espacio bueno en esto que hablaba de slow walk es evidente pero por ejemplo el ballet que tiene una estructura muy pautada o el flamenco ¿no? con el compás muy diferente a lo que ocurre en la danza contemporánea por ejemplo ¿no? o en yo que sé en dance de Lucinda Child ¿no? la danza y música minimalista o sea de repente esa pauta temporal que exuda los cuerpos digamos transforma el espacio no es lo mismo el espacio con ese ¿verdad? con esa pauta o con otra entonces muy interesante como que lo tienes somatizado ¿no? incluso en la danza contemporánea también porque la danza también de distinta manera pero siempre como subyace ese ritmo ¿no? esa pauta ¿no? que decías tú sí bueno seguimos nos queda poquito tiempo vamos a intentar quiero quiero intentar poder responder alguna pregunta más que la verdad es que están siendo que la gente se ha animado así que bueno pregunta Sara Sigles sobre el espacio diseñado para el espectáculo de la danza donde generalmente el público ocupa un espacio y el bailarín otro en los teatros por ejemplo con una línea divisoria clara las emociones que comentáis que van implícitas en una coreografía no llegarían con más intensidad al público si compartieran un mismo espacio a ver esta si la respondéis rápido si alguien se anima o sea en realidad esa es la configuración clásica pero hoy día hay muchísimos muchísimas performance que no funcionan así y claro las interacciones son distintas y las afecciones son distintas efectivamente bueno los espacios hacen que las performance puedan ser diferentes que es lo que decíamos antes también si hay una cosa jerárquica de un escenario y una platea es muy distinto a si estás rodeado o estás en la ciudad pero bueno creo que hoy es más irrelevante eso porque hasta los grandes teatros no sé los teatros del canal a veces es el público el que está en la caja escénica y cosas así o sea que bueno a nivel de danza contemporánea yo creo que está superado esto Ivonne Reiner y Ana Halping ya en los 60 70 ya habían sacado la danza de los teatros y de los museos y habían ocupado la calle cualquier espectáculo de danza contemporánea o no pero que puedas ver en la calle ya no hay esta diferenciación y es lo que dices tú Auxi también hay muchos teatros que permiten bajar el espectador abajo subir el bueno es eso yo iba a comentar así brevemente que bueno los que habéis bailado en escenario o en todo tipo de escenarios a mí me ha pasado que independientemente de si estás en un teatro como tal que estás elevado o estando incluso en la calle o en un hall de un museo por ejemplo es inevitable configurar tu espacio físico sobre el que vas a poder moverte independientemente de dónde esté el público si está alrededor de ti o si el espacio es más o menos amplio o sea en el momento en que empiezas es como que algo en tu cabeza empieza como a ordenar a configurar ese escenario y ya no es por una cuestión de estatus sino por una cuestión de saber hasta dónde puedes llegar hasta dónde puedes ocupar tu espacio sin invadir el espacio del espectador que no quieres darle un golpe o tú decides negociarlo y cambias esto pasa en los espectáculos de danza pero también en los bailes populares tú vas a una fiesta mayor y ves la gente bailando y cada uno va haciendo coreografía y sus movimientos y va buscando el espacio esto yo creo que es importantísimo en arquitectura porque en arquitectura nos enseñan a proyectar el espacio pero no a movernos por eso es tan importante la mezcla con danza porque de pronto tú dices a ver el bailarín el performer tiene que dominar el espacio esto está clarísimo porque si no se tropieza con el espectador o con el escenario lo tiene que dominar imagínate que el que proyecta el espacio domina el espacio como un bailarín es que es lo más claro pues a eso va efectivamente ahí estamos bueno y la última pregunta que creo que ya me he saltado una pero es que me estoy estoy muy entretenida así que no quiero parar venga la última pregunta que es un tema sobre el que no hemos hablado sorprendentemente y es la luz la luz iba a decir la luz ahora yo la luz eso que bueno que opináis que es un elemento que da lugar a sombras formas y que también baila con o también influye dentro de nuestra percepción del espacio bueno última pregunta última ronda venga sonia te ibas a arrancar no no iba a arrancar con la pregunta que estaba pensando igual que nos han dicho no habéis hablado del tiempo yo iba a decir por cierto no hemos hablado de la luz que es fundamental la luz claro cómo te relacionas con el espacio en función de cómo es esa luz y bueno y para un bailarín cuando se encuentra frente a un frente al patio de butacas que normalmente no ves nada de lo que tienes enfrente solo ves esa luz que te proyecta y esa bueno más allá como el concepto clásico de la iluminación pero bueno yo hablaría de otros claro en cambio fíjate ahí a mí me fascina me fascina siempre que salimos de los conceptos clásicos occidentales al final la luz el espacio tal o sea si en occidente se define la arquitectura con esta famosa frase bueno que yo ya no elogio de la luz pero el juego de volúmenes bajo la luz que no creo que eso sea la arquitectura pero bueno en oriente por ejemplo es muy bonito porque es la oscuridad de la que todo emerge y ahí hay un momento fascinante en el que confluyen por ejemplo y Hikata Tatsumi el creador de la danza butó que significa literalmente danza de la de la oscuridad profunda y Arata Isozaki y como ambos reconocen en lo que trae la oscuridad que son desde las pesadillas hasta la deformidad hasta lo que no solemos ver también la belleza la poesía y como se actúa desde la oscuridad en el baile también pero también en la arquitectura Isozaki tiene todas sus escenas como de ruinas la oscuridad en el sentido de un poco también destrucción y emerger de nuevas cosas y creo que es muy interesante que también superemos un poco o que estén pero que vayamos un poco más allá de los conceptos clásicos entonces igual la flexibilidad pues a lo mejor pensar en la rigidez a veces al hacer arquitectura de repente te da un espacio lo más flexible posible o pensar en la oscuridad en lugar de la luz y en la danza es muy bonito este contrapunto oriental en el que es de la oscuridad de la que todo emerge Sí en uno de los proyectos que me he parado de un estudiante que es la artista china que os he enseñado el trabajo que estaba haciendo me ha recordado mucho lo que comentaba Isozaki porque su trabajo va en el espacio que os he comentado pero es un recorrido en todo un día completo ¿vale? y empieza por la noche a mí me llamó mucho la atención y ella cuando lo plantea en su trabajo que por cierto Lin no sé si estás por aquí cuando ella cuando ella lo plantea en su trabajo de forma muy natural dice empezamos y yo claro yo pensaba empezamos de día ¿no? por la mañana que nos levantamos ¿no? y no empieza de noche y es verdad lo que dices en ese sentido bueno pues yo creo que ya hay más preguntas pero tenemos que terminar lo siento bueno la verdad es que muchísimas gracias a todos ha sido un rato a mí se me ha pasado en un momento no sé a vosotros sí súper rápido gracias a todos por las preguntas la verdad muchísimas gracias y nada pues muchísimas gracias y paso la palabra a Darío ¿qué tal? os felicitaros por el debate creo que estas iniciativas son muy importantes porque hay algo más allá de la arquitectura y antes de arquitectos somos otras cosas y me parece muy importante visibilizarlo y a la pregunta que hacía Ausi así para introducirnos ¿por qué tiene sentido hablar de arquitectura y danza? pues tiene sentido por los recuerdos de la infancia que nos contaba Sonia por esa forma de relacionarse con el espacio por los imaginarios corporales de Ausi por las sinergias por esas personas andando despacito apropiándose de la ciudad viviendo la ciudad de una nueva manera por ocupemos el espacio de María Aguilar por favor pensemos con el cuerpo y salgamos de la zona de confort como nos dice Jaume con la coreografía la escena y la presencia por mi parte ha sido muy gratificante y muchas gracias a todos de hoy la palabra a Lorenzo que nos va se despide de parte de todos Lorenzo el micro el micrófono agradeceros a todos y todas ha estado genial también al público que ha estado bueno ha estado más de 50 personas y además no se iba nadie estaban todos ahí hasta la hora y media lo cual es genial y por nuestra parte pues estamos muy contentos como este de poder albergar estos debates tan chulos que empezaron ya hace un mes con arquitectura con arquitectura de infancia luego nos fuimos a profundizar en el mundo de los blogs de arquitectura esta misma semana estábamos hablando del futuro de la arquitectura con lo cual son muchos frentes los que se van abriendo hoy nos gustaba mucho este tema porque también está como habéis dicho muy en la perifería de alguna forma de arquitectura incluso en las propias escuelas no es tan fácil de meterlo y dónde está hay que rastrear mucho para encontrarlo que guay que tenemos aquí grandes rastreadores y que nos han mostrado muchas cosas muy interesantes por esto todos tenemos ya ganas de seguir googleando así que que fantástico también y creo que hay un tema muy chulo que ha salido que está también como coger mucha conciencia de la importancia de visitar el espacio de entender el espacio y que en estos tiempos 2.0 que nosotros como este Benibar no tanto nos beneficiamos en realidad también tiene esta cosa que estamos todo el día en las redes si los alumnos ya te dicen mil referencias de mil plataformas diseños no sé qué pero al final son cosas que ven que ven pero que no experimentan y que muchas veces en mi caso cuando hemos estado viendo una obra de Álvaro Siza o de Álvaro Alto esos días he aprendido como un año de arquitectura solo por estar ahí y en estos tiempos cada vez es más difícil el experimentar con el cuerpo con el espacio y también está esta cosa que ha salido hoy la conciencia de que somos un cuerpo un cuerpo pensante como queramos llamarle y normalmente vivimos desde pequeñitos tan rápido tan rápido tan rápido tal en la cabeza que se nos olvida que hay emociones y que las emociones están aquí y que sentimos y que muchas veces ¿cómo estás? bien no, no pero ¿cómo estás de verdad? ya no estás bien o mal estar de otra forma porque te dejas sentir en el cuerpo y eso es un proceso y en este confinamiento que todos hemos estado como más para adentro o en general en un espacio como más reflexivo también nos hemos dado cuenta de que estos cuerpos pues lógicamente cuando se agarrotan o cuando están más más sueltos es muy diferente ¿no? o está otra cosa de como las mujeres en general en la cultura en la que vivimos tenéis un poco la suerte de haber estado más en movimiento desde pequeñitas y nosotros los hombres en general hemos sido como mucho más rígidos mucho más agarrotados y esto no es nada bueno para nosotros en mi caso ha sido como desde hace ya unos años como aprender a moverme aprender a disfrutar de la música aprender que todo esto tiene sentido y que desde ahí incluso como arquitecto como decís vamos a aprender a percibir el espacio y la relación con el espacio de una manera totalmente diferente bueno son caminos que yo transito que vosotros transitáis que animamos a transitar y que de alguna forma pero bueno esto de en nuestro caso de Stephen y Barno pues tiene sentido también desde aquí ¿no? desde buscar estos límites de la arquitectura desde esta periferia nos emociona nos emociona teneros aquí a todas y todos nos emociona que 50 personas hayan seguido aquí haciendo preguntas tan intensas y que todo esto es posible así que nada nosotros seguiremos con estos debates el siguiente será arquitectura y redes sociales que va a ser muy potente también y bueno y luego también nosotros seguimos con nuestros cursos de hecho el lunes ya empezamos con el nuevo curso de identidad digital y justo acabamos de terminar el de productividad o sea que esto es un no parar y luego en julio haremos otro de productividad y luego en verano ¡paz! La parada es parte del movimiento es importante tan importante la luz como la oscuridad el silencio como la armonía y bueno todo tiene sentido y seguiremos por aquí enredando desde este Pini Barlo y también por supuesto muchas gracias a Carmen y Darío que siempre que podemos les enredamos para que estén con nosotros y que este Pini Barlo como siempre siga siendo una gran familia que va creciendo y poco a poco pues intentando aportar nuestro granito de arena un gran abrazo para todos Un abrazo Un abrazo Gracias Gracias a todos